Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, como estáis viendo, yo no soy el que estoy hablando, bueno yo sí que soy el que estoy hablando, pero no soy el del vídeo, o sea sí que soy el del vídeo, pero ya me entendéis, que estoy hablando con una voz en off No pude hablar en directo porque era de noche, llegamos de noche y no pude grabarlo por no molestar a los vecinos, vale Entonces bueno, estoy hablando por encima, aquí tenemos dos unboxings que nos compramos aquel día Y uno es de Rayman, vale, tanto el Rayman Legend como el Rayman Origin, venían en un mismo pack Ya sé que ha salido una remasterización para PS4, lo que pasa que el de PS4 costaba 30€ y el de PS3 los dos juegos, o sea en PS4 solo había el Legend Y en PS3 pues los dos juegos costaban 20€, entonces dije, joder pues dos juegos por 20€ o uno por 30€ pues me quedo con dos por 20€, entonces pues me compré este Que la verdad que tenía muchas, muchas, muchas ganas de jugar al Rayman Legend, todo el mundo lo comentaba, que era muy buen juego y que bueno, me quedé con las ganas Y bueno, el siguiente es Lego Vengadores, ya sabéis que después de sacar el platino y después de meter muchísimas horas a Lego Marvel Superhéroes que nos encantó Pues por fin compramos Lego Vengadores, que era un juego que bueno, nos divierte mucho, hay mucha variedad de personajes, situaciones, las películas de los Vengadores, de Thor No sé, es un juego divertido, en reglas generales Y bueno, aquí tenéis el unboxing, sin más, es un juego con la caja normal Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado un like favorito os agradecería como siempre Si podéis compartirlo también, y ahí veis el disco de los Vengadores Ya os traeré algún gameplay o lo que sea, si queréis, ponedme en los comentarios, vale Así que nada, lo dejamos por aquí, así que nada, un saludito y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!